¿Cuáles son los actos vandálicos en el área recreativa de La Laguna? Esto supone unos gastos que han costado, estamos recién puestos y han salido unos 1800 euros, el trabajo de ponerlas y el coste de la materia que habrá que volver a reponer. De todas maneras vamos a cerrar lo que son las barbacoas temporalmente, todo el área de barbacoas, quedarán abiertas las mesas para las personas que vengan al área recreativa, pero que tengan que traer la comida desde sus casas preparadas. Las barbacoas quedarán cerradas hasta nueva orden que tomemos nuevas medidas sobre los arreglos y los acondicionamientos de la zona. Las barbacoas Las barbacoas